¿Qué pasa con las 4 gasolineras que se encuentran ubicadas sobre la carretera federal México-Puebla, desde Tlahuapan hasta San Cristóbal? Tepa Tlaxco. No cuentan con servicio. Cabe destacar que cientos de automovilistas llegaron de la Ciudad de México, para surtirse de combustible ante la escasez que se presenta. En este sentido, reportaron que desde este sábado en la gasolinera ubicada en Santa Rita Tlahuapan no cuentan con combustible. Google Maps te dicen que estaciones hay gasolina este lunes la estación Palmillas. Ya no tenía hidrocarburo puesto que durante el fin de semana surtió de combustible a los automovilistas. Esta misma situación se presentó en la gasolinera ubicada en San Lucas el Grande y la que se encuentra en San Cristóbal de Tlahuapan. ¡Suscríbete al canal!